Yucatán es conocido por ser un lugar con muchos lugares hermosos, pero también por tener sitios abandonados en lugares que no te imaginas. En esta ocasión nos adentraremos en un restaurante olvidado, situado en una ubicación privilegiada, casi sumergido en el mar, cada rincón revela historias de un pasado increíble, ahora cubierto de soledad y misterio. Mientras exploramos nos encontramos con un barco en el olvido, testigo silencioso de un tiempo que ya no vuelve. La naturaleza ha reclamado su espacio envolviendo cada detalle en vegetación y salitre. Este lugar donde la belleza se encuentra con el abandono nos invita a reflexionar sobre el hemífero y lo que queda atrás. Acompáñanos en este viaje a lo desconocido, donde el pasado y el presente se entrelazan en un cautivador susurro. Yucarnades, estamos ahorita literal en la carretera que te lleva a Chelem, a Chuburná, que viene de Progreso, es por Yucalpetén más o menos. Y hay un lugar que a mí siempre me ha llamado la atención cada que paso acá. Al parecer era un restaurante que actualmente se encuentra abandonado y ahora se encuentra custodiado, como ustedes pueden ver, de más de 10 perros ahorita. Entonces vamos a acercarnos, quiero explorar un poco para que ustedes vean cómo está este lugar. Digo, yo creo que muchos ya pasaron por aquí y dirán, ¿cómo estará ese lugar por dentro? Hoy lo vamos a descubrir. Así que si alguien sabe la información, que me la ponga aquí abajo y ahí vamos comentándonos. Vamos a una exploración más. Tenemos que resaltar que obviamente la vista es increíble, es muy hermosa. Imagínense haber estado comiendo en este sitio, con esta vista de todo el muelle donde se estacionan los yates, el puente de Yucalpetén, entre otras cosas. Y la primera estructura, o vaya, lo que nos está recibiendo es esto, que parece ser un chapoteadero, porque pues obviamente la altura o la profundidad no es mucha y veo que tiene su escalerita en la parte de abajo. Ahora vamos a ingresar a la estructura, que lo primero que nos podemos dar cuenta es que todo el guano, que para la gente que no sepa que es un guano, es lo que recubre toda la parte del techo. Básicamente este sitio, pues ya se ve que el tiempo ha pasado en él, toda la estructura de arriba se está cayendo, es peligroso, por eso igual hay ciertas mallas para que la gente no entre. Y miren, lo que les decía, el guano es esta hoja de palma que podemos encontrar en los cocos. Entonces se recubre aquí en Yucatán, es muy común que se recubra esto para que esté más fresco y obviamente en una altura bastante considerable. Y a mis espaldas se ve lo que era la barra o la cocina. Vamos a entrar ahorita a checar cómo está por dentro. Estamos ingresando ahorita a la cocina y miren, todavía se encuentra el acabado de madera de este lugar. Y algo que sin duda llama la atención era esto, que normalmente esto era de metal y esto es de madera las neveras que se encontraban aquí. Ahorita, por ejemplo, no puedo cerrarlo. Ahí está, vean. Entonces abrían y cerraban. Obviamente sí es una nevera como tal de fibra, pero las tapas eran de madera, que la verdad yo creo que le daba una vista increíble a este sitio. Parte de donde colocaban las copas y una serie de almacenes o alacenas para guardar, pues, vinos, vasos, platos, entre otras cosas. En la parte de adentro se encuentra, pues, miren, la barra. Esto era la cocina, obviamente, porque aquí pasaban los alimentos. Arrastraban la ventana y pasaban los platillos de este lugar. Dado interesante, vemos que hay mucha madera en el sitio. Esto porque aquí en las playas tiende a haber salitre, que es un mineral que, pues, sale, obviamente, de la sal aquí en la playa y tiende a ser destructivo. Entonces la madera, pues, es un poco más resistente a la salitre. En muy pocos lugares se puede apreciar a veces muebles de los lugares y aquí hay uno que ya se encuentra volteado. No sé de qué era, pero se ve en mal estado. Y a veces puede haber animalitos aquí adentro. Y la verdad es que si tú, por ejemplo, asististe a este lugar o tienes algún recuerdo, déjamelo aquí. Igual una fotito o algo que tenga. La verdad estaría increíble que alguien nos pudiera compartir algo así de esto. Por ejemplo, esta puerta. No manches, o sea, se ve bastante antigua. Y es como, literal, cuando han visto las escenas de la película de Titanic. Así se ven esas tomas. Y algo que tengo que decir es que a pesar de que, pues, obviamente hay bastante calor ahorita, entra bastante el aire. Entonces se hace un lugar fresco. Porque obviamente tenemos, pues, como ya vieron, el mar a escasos metros. Llegó el momento de subir al segundo piso. A simple vista puedo ver que, pues, son como unos tipos cuartos. Puedo pensar que era un área climatizada. Digo, no he trepado. Ahorita vamos a subir para ver cómo se encuentra y qué es lo que podemos buscar en su interior. Todo lugar abandonado, pues, se tiende a vandalizar. Como podemos ver en todas las paredes, pisos, techos, ya está grafiteado. Hay diferentes cosas, grafitis, frases, cruces, de todo. Igual, obviamente, los exploradores urbanos, yo me imagino que vienen a este lugar y hacen aquí como invocar a seres de otro mundo y todo ese rollo, ¿no? Entonces, pues, es un poco de la parte de arriba. Se encuentra en este estado. Ahora vamos a ingresar a uno de los cuartos para ver cómo es. Hay un barco ahí, mira, hundido. Los cargos, la verdad. O sea, yo voy a lugares así que ya están abandonados, comparto la historia. Hay un señor que tiene un negocio de agencia de viajes en el mercado de progreso. No me acuerdo cómo se llama. Dice que él siente presencia. Ah, en la noche. Ah, veo que está yo de cruces y eso. Bueno, eso era porque un viejito vivía acá. Ah, ya. Y entonces, ese viejito tomaba mucho, pero él dice que... ¿Podemos grabarlo? No, no, no. No, no, no. Ah, ok. Un bomid dientes. Ok. Este... El audio puede ser nada más. O el audio, ¿cómo traba el audio? Él decía que sentía una presencia. Está, me está llamando, dice. Oiga, ¿y usted vio funcionando esto? Bueno, sí. Una vez vine a comer hace muchos años. ¿Y hace cuándo está abandonado? Yo he cumplido esa onda. ¿Sí? ¿De quién le pertenece? A un señor de... Donde está la policía de... Aquí va a caseta. Ajá. Ajá. Ya. Ya hace cuándo tiempo está abandonado. Uy, ya tiene muchos años. Y no cuenta... O sea, ¿sabe usted por qué cerró? Falleció el papá. Que él mantenía en el restaurante. Y este... Y se han testado por los hijos. Ok. Están peleando los hijos. Oye, ya venía un montón de gente rica. Quiere comprarlo. Pero como están problemas legales, no pueden venderlo. Oye, está bonito. No, la pista. Está impresionante. Aquí se encuentra la base de una cama individual. Y de este lado se encuentra el colchón. Que nos comentó el señor que aquí había alguien, un viejito, que cuidaba este lugar y que dormía aquí. Y él sí decía que lo espantaban, que escuchaba, que lo hablaban. Y que habían seres de otro mundo. En esta segunda habitación, pues vemos que tiene una columna con un acabado pues muy rústico. También este cuarto, como puedo ver, tenía su propio baño. Que se encuentra de este lugar. Y ya no tiene techo. Hay que tener cuidado, ¿no? O sea, no sean curiosos. Si van a venir, que sea con bastante cuidado. Y que pues obviamente pueden pedir permiso que lo pidan. Porque sí está muy peligroso y en cualquier momento puede caerse la estructura. Luego del baño, hay otra pieza más aquí en la parte de adelante. ¿Saben qué se me hace? Que parece como una casa. O sea, a lo mejor el dueño vivía aquí, en esta parte de arriba, por todo lo que tiene. A lo mejor esta era una sala, cocina, comedor y su recámara en la parte de atrás. Porque vemos que es pequeño, era como un recibidor. A lo mejor aquí tenía su sala. Y hay también muebles, que ya muy antiguos, que los dejaron aquí abandonados como todo. Algo que no mencioné cuando entramos. Igual que había una pieza en la parte de adelante, de aquí del segundo piso. Que es un cubículo. Como viendo la ventana. Yo creo que a lo mejor era una caja de cobro o algo. No sé. O sea, esa impresión me da. Pero repito, si ustedes saben la historia, que me la dejen acá. Y me comenten, no, you carnal, esto era tal cosa, esto era tal cosa. Y así se veía. Ahora vamos a bajar para ir a la parte de atrás. Porque vi que tenía unas vistas también bien padres. Oigan, igual algo bien padre, increíble. Que es que a unos cuantos metros aquí se encuentra el mar. Y en esta sección, de hecho, justamente en la parte de allá atrás. Hay un barco que obviamente se hundió y se encuentra ahí, miren. Se encuentra hasta allá. Como están viendo las imágenes. Sepa igual cuánto tiempo tiene. Todo está abandonado. Barcos, restaurantes y pues todo este terreno literal. Se imaginan cuánta gente disfrutó de este restaurante. Cuántas familias, miles y cientos que fueron testigos de sus mejores días de este restaurante. Y la vista que tenían es para envidiar. Aquí en medio hay unos pescadores que dicen que hay un lagarto grande. La bestia. Oigan, ¿y qué era lo de allá arriba? ¿Eran cuartos? Pues era, el señor lo planeó muy bien. Era un restaurante de primera. El señor lo planeó todo. Me imagino que nunca lo vi funcionar. Yo vine a la parte de abajo, en lo que es la mezzanine. Ahí se ponía el común musical. Y abajo de las mesas tenía dos chapoteaderos. Una parte para bañarse en el mar. Otra ya se asolvó totalmente. Te metes y te hunde hasta tu rodilla. Sí, ya, ya. Por toda la contaminación. Qué increíble historia. La verdad es que... Y yo pensaba que los perros no me hacen nada. Yo estoy caminando bien tranquilo para allá. Pues vamos mejor del otro lado para que no nos vayan a morder. Miren lo que tenía este lugar, su propio trampolín. Que me imagino que la gente venía acá, saltaba y se tiraba sus clavados. Porque nos comentan que antes solamente estaba limpio toda esta parte y podías ingresar a la playa. Todo tenía este lugar. Absolutamente todo. Y es así como termina una exploración más. No cabe duda que Yucatán me sigue sorprendiendo por estos increíbles lugares. Si te gustó el video, comparte, dale like y comenta. Yo me despido. Recuerda que donde estés y donde te encuentres, yucarnalízate. Porque ser yucarnal es lo de hoy. Nos vemos en una exploración más. Hasta la próxima. Bye.